de ti, porque en la vida más amén, nunca hay dos lágrimas iguales. Ay, 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 palomita cubrí, ay, 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 en el sueño vivo de carril, anda conmigo, guitarra, y ahora conmigo, cuculí, abre tus alas para mí, y dime por dónde andarás, ay, 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 en la mitad cubrí, ay, 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 palomita cubrí, ay, 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 Poquitos deja conmigo. ¡Gracias! Y un fuerte aplauso para Adilio, para José y para toda la banda. También para los músicos de los hipólicos. ¡Siete y diez! ¡Un, dos! ¡Tres, tres, dos! ¡Hola, hola, Cajamarca! ¡Hola, Perú! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Hola, hola! ¡Este hermoso fin de semana! ¿Cómo están todos los amigos? ¡Hola, hola, Cajamarca! ¡Hola, Perú! ¡Amigas, amigas que ya están conectados con Radio Turbo Vix FM! ¡La súper, súper! ¡Sobre, son este maravilloso sábado fin de semana! ¡Sobre, veintidós de mayo! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Soy tu amigo Albert Cortés y me quedo contigo para presentar los Turbo Pedidos en este maravilloso sábado fin de semana y el cuerpo los llave. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bienvenidos a toda la gente hermosa! En nombre de Fantamito Willy Producciones estamos listos y preparados para empezar el cargamento musical de Turbo Vix FM en la súper, súper sabrosona en este fin de semana. ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Hola, hola! Turbo Vix ¡Eres andino! ¡Para todo el Perú! Turbo Vix ¡Muévelo, muévelo, 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 chiquita! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! Un día nos conocimos Un día nos conocimos y me enamoré de ti y me enamoré de ti Esa mirada tan pintoresca, esa mirada tan pintoresca Destrozo mi corazón, destrozo mi corazón Y al silencio de la noche, y al silencio de la noche Me prometisteis quererme, me prometisteis quererme Amarnos eternamente, amarnos eternamente Separarnos con la muerte, separarnos con la muerte Y seguimos siendo únicos y originales Por todo el Perú, tele y de santinos para ti Siete y trece minutos ¡Eso! ¡Rurbo Mixer! ¡Qué rico, qué sabroso fin de semana! ¡Activamos nuestras líneas telefónicas! Para que puedas llamarnos, para que puedas comunicarte con nosotros Un día nos conocimos, un día nos conocimos Y me enamoré de ti, y me enamoré de ti Esa mirada tan pintoresca, esa mirada tan pintoresca Destrozo mi corazón, destrozo mi corazón La pena, la pena, la pena, la pena me mata a mí No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La pena, la pena, la pena me mata a mí No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La pena, la pena, la pena, la pena me mata a mí No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti ¡Qué rico, sabroso! ¡Cómo lo baila mi amiga Rosita! ¡Ya la pensé para Fiorelita también! ¡Ahí está Fiorela de Relucía! ¡Ya la pensé también para Fiorelita! ¡La gente hermosa en San Marcos! ¡Cajabamba, Cutervo, Chilete! ¡Siete y once! A nuestros amigos oyentes A nuestros oyentes amigos Parece que fue ayer Pero, está por cumplirse la fecha En que celebramos veinticinco Veinticinco años juntos Parece ayer Que soñamos poder comunicarnos con ustedes Hoy, nos toca agradecer a quienes participan de este sueño Compartir con quienes están Y rogando por quienes seguirán en esta humilde historia Llamada Turbomix Turbomix La radio que nació del pueblo Turbomix FM No solo es una radio Turbomix FM Es Sueños Sonrisas Lágrimas Esfuerzo Constancia Solidaridad Turbomix FM Es Sentimiento de gente como usted Como nosotros El fantasmita Willy Y Radio Loros Brindamos virtualmente por estos veinticinco años Que nos tocó vivir Turbomix FM Veinticinco años Veinticinco años Veinticinco años Éxito musical Para que te acompañes este maravilloso Maravilloso Sábado Fin de semana Turbomix FM ¿Y quién se siente? ¿Y quién se siente? Salve siempre la gente hermosa en Amazonas La capital folclórica de Amazonas Y ese distrito de Javica Grande Ahí está mi amigo Wilmer Riquamán Ahí está Jelen Guamán Mi amiga Jelencita Bienvenida Para Cristian Alexander Riquamán También Muchas gracias Sabor Suevolumen Mami Suevolumen Los amigos del volante También Full volumen Cuando te vi Cuando te vi Con mucho amor Sentí un dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Lo que decían Ahí era cierto Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un contor Que yo nunca me di cuenta Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un contor Que yo nunca me di cuenta Me vas a pagar Por todo lo que hiciste Ya me cansaré Y hasta yo batir su pelo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el que todo Vas a armar a mi tormento Por algo será Dios no quiso decir Tú no naciste Para mi vida Sé que encontraré Alguien especial Que me va a olvidar Tu mal recuerdo Del Perú y América De corazón a corazón De mis queridos Siempre con inspiración Y te vi Te vi con otro amor Pasabas como si nada Solo pensé Pero florecita Vázquez Vázquez ¿Cómo está mi amiga? Florecita Ahí está Florecita Florecita Sube volumen Mami Sube volumen Que rico Que sabroso Súbelo 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 Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Recién creí Por todo lo que me hiciste Yo me cansaré Si lloré Hasta llorar de su pelo Si lloré Porque yo no soy de tierra Pero el pecho De salvar a mi tormento Por algo será Dios lo quiso así Tú no naciste Para mi vida Sé que encontraré Alguien especial Primero olvidar Tu mal recuerdo A las producciones Y a Alberto Vergarejo Recorriendo Todo el Perú Que rico Que sabroso Se le apreció Para la gente hermosa Y Matara Muchas gracias A los amigos En Cajabamba Eso Si lloré Hasta llorar de su pelo Si lloré Porque yo no soy de piedra Yo no soy de piedra Que rico Que sabroso Como lo baila Mi amiga Rosemary Ahí está la flaquita Rosemary Aunque de flaquita Ya no tiene nada Rosemary Eso Salud Dice Espectacular Para la gente hermosa En Cajabamba Full sintonía De Turbo Mix La super super Sobrosona Salud de Chopra La familia Gruchaga Fabián El popular Chiclayanito Full volumen Con los En los ciento cinco Punto siete FM Salud para Albert Gordé Muchas gracias 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 Tratamos de ser La diversión Asegurada Todos tus días Todas tus noches En tu programa favorito Los Turbo Pedidos Gracias la familia Gruchaga Fabián Mi amigo Chiclayanito La gente hermosa En Cajabamba Gracias 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 Sube volumen Sube volumen Aquí os sale En Canto de Corazón Una copita más Una copita más ¿Sí o no? Sí o no Mi amigo Dani Salud de siempre La gente hermosa También Que nos viene Escuchando En Amazonas Hola amigo Dice Buenas noches Los saluditos Aquí en Amazonas En Llambras Banda Ahí está Para mi mamita María Dice Ahí está Por la mamita María Para mi papá Roycer Roycer Más conocido Dice Como el machete Ahí está El popular machete La gente hermosa En Amazonas Muchísimas gracias Conectados Con Turbo Mix FM Los saludos Los saludos Los saludos van de parte Dice Los saludos van de parte De Anita Desde Amazonas Mi amiga Anita Bienvenida 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 Ahora sí Sube el volumen Sube la alegría Estos son los Turbo Pedidos Con tu amigo El flaquito Cachetoncito Ojos verdes Albertito Cortés Con toda la diversión del mundo Somos la radio del pueblo Sube el volumen Mami Eso Si me tomo unas copas Unas copas de licor Los porques de dolidad Y aquel amor que me engañó Si me tomo unas copas Unas copas de licor No es porque esté dolida De aquel amor que me engañó No es porque se fue De mi lado se alejó Menos porque por otra Él me abandonó No es porque se fue De mi lado se alejó Menos porque por otra Él me abandonó Si no porque al irte Es lo mejor que me pasó Y aquí contigo Nunca, nunca pude ser feliz Si no porque al irte Es lo mejor que me pasó Y aquí contigo Nunca, nunca pude ser feliz Porque de ti me aparté Por completo me liberé Y ya que no eras para mí Ni yo tampoco para ti Por eso traigame una copa más Por aquel que nada se llevó de mí Ni tampoco nada del que de mí Por eso traigame una copa más Por aquel que nada se llevó de mí Ni tampoco nada del que de mí Eso El encanto De corazón Si me tomo unas copas Unas copas Unas copas de licor No es porque esté dolida De aquel amor que me engañó Si me tomo unas copas Unas copas de licor No es porque esté dolida De aquel amor que me engañó No es porque se fue De mi lado se alejó Menos porque por otra Él me abandonó No es porque se fue De mi lado se alejó Menos porque por otra Él me abandonó Si no porque al irte es lo mejor que me pasó Lo mejor que me pasó Y contigo nunca, nunca pude ser feliz Si no porque al irte es lo mejor que me pasó Y lo mejor que me pasó, mami Y contigo nunca, nunca pude ser feliz Porque de ti me aparté Por completo me liberé Ya que no eras para mí Ni yo tampoco para ti Porque de ti me aparté Por completo me liberé Ya que no eras para mí Ni yo tampoco para ti Por eso traigame una copa más Por aquel que nada se llevó de mí Ni tampoco nada del que de mí Por eso traigame una copa más Por aquel que nada se llevó de mí Ni tampoco nada del que de mí ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Siene exactamente la hora Siete de la noche con veintiocho minutos ¡Qué lindo! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Ay, ya sea mi amigo Césita Armix! ¡Bienvenido mi hermano! ¡Turbo Mix en el FN! ¡La super, super, sabrosona! Con confianza inscribe tu taxi, mototaxi o combi Adquiriendo el mejor SOAT a focar en Taxi Plus Con servicio veinticuatro horas A través del 076-34-4301 Gironda Manca es cuatrocientos noventa Intersección con cinco esquinas A dos cuadras del Open Plaza Miren, esta página dice que se venden motosierras originales Y con envío ¿Será confiable? ¿Cómo vas a comprar así tus herramientas de trabajo? No te dejes sorprender Asegúrate yendo a distribuidores oficiales Steel Calidad, garantía, confianza y más Te esperamos en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional Steel La fuerza para crecer ¿Necesitas asesoramiento para construir tu hogar? ¡Ya estamos en Cajamarca! ¡Jonas Arquitectos! Somos una empresa constructora y consultora Sólida, confiable y segura Especialistas en Construcción Diseño de planos Inscripción de predios Licencias de funcionamiento y construcción ¡Jonas! Encuéntranos en Facebook como ¡Jonas Arquitectos! Cuando el virus llegó, nuestra vida cambió por completo Y un año después, seguimos luchando Hoy la vacuna nos devuelve la esperanza de ir retomando aquello que extrañamos Pero sin dejar de cuidarnos hasta que todos estemos protegidos Porque evita que te conviertas en una víctima más del virus Por eso, la vacuna es vida Solo recuerda que la protección completa es a partir de las tres semanas después de la segunda dosis Prepárate tú también para poner el hombro por el Perú Ingresa a pongoelhombro.gob.p Gobierno del Perú Bicentenario del Perú Cajamarca, capital de los carnavales Llegó una Golden inspirada en tu grandeza Llegó la nueva Golden Litro a solo 5 soles Sí, destapa la nueva Golden Litro a solo 5 soles Y disfruta un litro de la combinación perfecta con maíz peruano y cebada Pídele en tu bodega y refrescate Golden, la combinación perfecta con maíz peruano y cebada Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Turbomix 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 92.5 Apoderándose de la sintonía en toda la región de Cajamarca Turbomix La super, super sabrosona Sabrosona Conéctate desde ahí está tu radio Turbomix en los 9.2.5 La super sabrosona Y nadie puede negarlo Turbomix es la mejor radio No la muevas Turbomix Turbomix en la región de Cajamarca Lo que siente Armonía Armonía 10 Amigos, entramos ya a la segunda media hora del programa Sabor Querido corazón, querido corazón Ella se fue Lo que siente Por tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Voy a dormir a la suerte Siete y treinta y uno Mira, tú y tú me estás Ay, me duele el corazón Regresando Y no me pelas Al morir Ya no soporto este dolor Regresando Te lo ruego Regresando Te lo ruego Sabor Sabor, sabor, sabor ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gozas? Este es el sábado fin de semana Todo super pilas, super pilas A la rica programación de Turbo Pizza Femen Querido corazón Querido corazón Querido corazón Querido corazón Querido corazón Ella se fue Lo que siente Por tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Regresando Regresando Yo te lo ruego Regresando Regresando Yo te lo ruego Querido corazón Querido corazón Ella se fue Lo que siente Por culpa de tu amor 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 Que unirí Para suerte Turbo Mix FM La red de emisoras Que une a nuestra gente Salve siempre La gente hermosa En Cutervo En Querecotillo La gente hermosa En Querecotillo ¿Cómo están? Bienvenidos San Antonio Para Leiser Para Rocío Para Marimar Para Luis Para Zuli Para Berrizaveta Retiaga Para Jason Ahí dice mi amigo Jason Para Maricielo Para Paolo Con la canción Dice mi corazón Se ha enamorado De Zafiro Sensual Muy bien se viene Los almas de parte De Clever Pérez Mi amigo Clever ¿Cómo está Clevercito Pérez? Bienvenido Vamos a jugar pelota Si me quieres Si me quieres Dímelo Si me quieres Dímelo Si me quieres Dímelo Si me adoras Dímelo Me desprecias Dímelo Si te busco Dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, dímelo, si te gusto, dímelo Si me adoras, dímelo, si me amas, dímelo Siete y treinta y seis Si me odias, dímelo, si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo, si me amas, dímelo Y busco un gran consuelo para mi corazón herido, turbo, turbo Salve siempre la gente hermosa en Custerbo, la gente de Cacerío Que eres gotillo, que eres gotillo, muchas gracias San Antonio Que me atormenta, que me atormenta, que me atormenta, destrozando mi vida Yo lo he querido tanto y lo sigo queriendo Yo lo he querido tanto y lo sigo queriendo Pero por otra, pero por otra, se fue y me dejó sola Pero por otra, pero por otra, se fue y me dejó sola Solito, solito Ay, que haré, que haré Ay, con ese gran color Pero por otra, pero por otra, se fue y me dejó sola Pero por otra, pero por otra, se fue y me dejó sola Que rica diversión, amigos Este maravilloso sábado, sábado 22 de mayo Ahí están las chicas de Agua ¡Ve ya! Agua Bella para ti, con sabor en el fin de semana Sabor, sabor, salé especial para la guapísima Flor Vázquez Vázquez Salé especial también para Rosmery Para la guapísima Yulisa, Yulisita Salé especial para Yulisita Ramos Gracias, Yuli ¿Por qué? Por amarte, por descargar Ay, cariñito Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Eso Me abandones, cariñito Qué rico, qué sabroso ¿Qué tal? Maravilloso, amigos Maravilloso sábado, 22 de mayo Comunícale con nosotros a través del 36 7, 7, 5, 8 36, 8, 5, 5, 6 ¡Hey! ¡Hey! 7 y 39 Siete de la noche con 39 minutos Salud de siempre a los amigos de Zapatillas Vadi Modelos exclusivos para toda la familia En Girón, Chan, Chamayo 508, 510 Inspiración y ritmo Tenis que veros Gracias a los amigos de Zapatillas Vadi Turbomix Turbomix 7 y 39 ¡Toma! 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 Es imposible dejar de amarte Porque mi corazón se enamora el gol Es imposible dejar de amarte Porque mi corazón se enamora el gol No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte, no puedo dejarte Quiero acariciarte y grande es el amor Que siento por ti Que lindo es amarte y acariciarte Porque tan grande es el amor Quiero acariciarte y grande es el amor Mi amor ¡Buena cuñado! Y esta es una más de inspiración Denis Llevedo El de la pluma dorada Enamorando con tu corazón Mi vida es fuerte, reconociarte Quiero tenerte aquí presente Dentro de mi mente Ay, para siempre Sin mi la suerte Puedo conocerte Quiero tenerte aquí presente Dentro de mi mente Ay, para siempre No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte y grande es el amor Que siento por ti No puedo olvidarte No puedo dejarte Quiero acariciarte y grande es el amor Que siento por ti ¡Gracias!